En el Senado de la República creamos el Premio Rosario Castellanos en homenaje y reconocimiento a la obra de esta destacada escritora mexicana. Este premio está dirigido a escritoras y escritores de reconocido prestigio y amplia trayectoria literaria, en géneros como la narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo. Como presidenta de la Comisión de Cultura, invito a todas las instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas públicas o privadas en el ámbito de las letras mexicanas y universales a presentar candidatos y candidatas a este premio Rosario Castellanos. Las postulaciones se recibirán desde el 5 de julio hasta el 16 de agosto de este año a través del correo electrónico cultura.senado.gov.mx. Las bases de la convocatoria están disponibles en la página electrónica tanto del Senado como de la Comisión de Cultura. Los esperamos.